¡Amen! ¡Aquí mi campanita! ¡Que todos ustedes! ¡Que se puedan volver a ver! ¡Señor de los joven, los sámenos! ¡No veste flujo y vino a ti! ¡Es que aquí! ¡Es que se sáquen a ti! ¡La pura, tú y mi éste! ¡Amen! ¡Vamos, negros! ¡Vamos, negros! ¡Vamos, negros! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Damián! ¡Fuerte! ¡Vamos, Damián! ¡Fuerte! ¡Vamos, Damián! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, papiina! ¡Vamos, papiina! ¡Vamos, papiina! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Damián! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Damián! ¡Gracias! ¡Gracias!